¡Suscríbete al canal! 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 porque realmente te tienes que enamorar para poder realmente llevarlo a cabo, pues pasan algunos años para que empieces a entrenar o fue desde muy pequeño también. No, fíjate que fue algo bien raro, mira, ve en ese tiempo, te estoy hablando que en ese tiempo la máxima difusión de lucha libre para que uno se enterara en las revistas, box y lucha si puedo decir adelante, sin problema sin problema ya estoy dando goles pero sí, en ese momento era box y lucha y muy poco en la tele había más que los días que eran de Consejo Mundial y de AAA de ahí en fuera no hay ninguna otra forma que se podía entonces siempre yo leía, leía porque yo siempre quise ser luchador o sea, yo era lo que más deseaba y más anhelaba en la vida entonces solamente decía no, pues el único lugar era la Arena México y dije, no, pues ni cómo porque mis papás pues trabajan bastante yo le rogaba a mis padres a mi abuelito que era mi máximo apoyo mi abuelo entonces me dijo no, mi hijo, usted tranquilo echele ganas total, para no hacerte el cuento largo me aventé varios tiempos entrenando taekwondo boxing kendo todos los deportes de contacto hasta como a los 17 18 fue que sale gran inauguración de la escuela de máscara año 2000 el macho el padre más de 20 este deportivo la viga saliendo del deportivo la viga pero en, ¿sabes? en la revista y mi abuelito me dijo oye, mi hijo te tengo una noticia digo, ¿qué pasó, papá? me dice mira que que ya encontramos la escuela donde vas a entrenar y vas a ir con los hermanos Dinamita dije, ah no puede ser posible pues vámonos y ese mismo día fue un fin de semana fuimos y nada dije, chingue y así va a 21 mes para no hacerte el cuento largo iba, iba y nada y nada porque yo nunca me imaginé que se entrenaba también en el ring de box hasta que un un febrero tengo marcadas las fechas porque fue muy importante en mi vida un febrero como 11 o 12 este no, pero me fue tuvo que ser 12 sí, sábado 12 fue un sábado 12 porque el 13 fue domingo y el lunes este, 14 lo tengo súper marcado porque ahí te va la película a ver si no te aburro nada llegamos llegamos y este y estuvimos preguntando ya estábamos decepcionados mi carnal mi abuelito y yo te te hablo que mi abuelito este ya usaba bastón entonces era medio complicado caminar y era una distancia amplia para llegar a al área de gimnasios bueno pues ya llegamos y dijimos disculpe es que hemos venido ya un mes y la neta no vemos nada claro de la lucha ah no sí, sí, sí acaban de poner el ring entrenaban en el de box digo ¿cómo? digo sí, sí ya y ya pasamos donde estaban poniendo el ring de hecho estaba nuevo el ring estaba nuevo 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 y ahí vimos a mi maestro a mi maestro Jesús Reyes al lado Ringo Mendoza y al lado tres tres gigantones así yo describo a uno de sus alumnos como el cochiloco porque era idéntico el cochiloco así todo malo pero un ser humano extraordinario y y mi hermano que siempre ha sido como que el más valiente el más aventado se quedó mudo y otro muchachito que iba igual a pedir informes mudo pero pues imagínate tantas las ganas que yo tenía que dije no, no, no disculpe es que queremos entrenar lucha libre ¿cómo está el rollo? ¿cómo lo hacemos? y me dijo pues vamos a pagar la mensualidad y aquí los esperamos y dije ah ok ¿qué horarios tiene? pues el horario nada más hay un horario de nueve a diez no hay más digo ah disculpenme es que acabo de entrar a la prepa y este y pues me tocó en la tarde este no sé si me puede abrir un horario se quedó hablando con Ringo y lo miró y nos miró y dice está bueno este voy a darte el horario a ti de de siete depende de cómo entrenes puede ser de siete a diez de siete a ocho todo depende de ti no, sí, sí está bien, está bien dice bueno ¿y tú qué? le dice a mi carnal no, igual, igual, igual pero es que pues yo voy en la yo también como que el horario la va llena ajá dice no pues tú te vienes conmigo y este y igual ya está abro uno en la tarde para 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 checarlos entonces nos abrió los horarios a mi carnal y a mí pero antes de de continuar con esto mi hijo usted este usted es un luchador es un luchador del mundo no, pues quiero ser una estrella como usted quiero quiero ser como usted porque eran mis ídolos o sea yo siempre tuve en mi cabeza que mi maestro iba a ser o Ringo Mendoza o el satánico o Universo 2000 de los Dinamita porque yo leía en las revistas que él daba clases no sabía que que igual Máscaraña 2000 entonces este yo yo estaba muy entusiasmado con eso y le dije no, pues sí quiero ser como usted quiero ser estrella me dice pues va va a estar bien fácil a ver usted toma no, no tomo fuma no, tampoco fumo este ¿tiene novia? en ese momento tenía novia sí, sí tengo ajá y me dijo ¿sabe de fiesta? de vez en cuando familiares pero como muy tranquilo no, la tiene bien fácil mire a mi hermano le hizo la misma pregunta pero él no tenía novia él da más de vez en cuando salíamos de fiesta ¿verdad? me dice pues la tienen bien fácil este pues ya no van a fiesta y quiero seis meses de su tiempo para mí para que saquen la licencia de luchador profesional este me terminan muchachitas y es que ama la lucha libre si no la ama pues va a ser uno de más y no hay problema tú vienes a venir a entrenar por salud o por lo que quieras pero para ser luchador debes tener compromiso y ser disciplinado ok, está bien te digo que tengo bien marcado porque el 14 llegué este a la prepa y este ya llegué con las flores y con con los globos y todo y dije oye, ¿sabes qué, mija? es que la verdad este ¿qué crees? mi mamá ya no me deja tener este novia y este no eres tú, soy yo y dijo no hubieras traído nada y así fue así fue como empezamos en esto así lo mejor fue lo del final lo mejor fue lo del final sí, ¿no? pues sí y es que sí parece chiste pero así fue es real así fue este y pues gracias a Dios a los seis meses sacamos la licencia de luchador profesional fue la primera hubo muchas cosas siempre fíjate que hace hace poquito que estaba hablando con con mi carnal y con y con otros compañeros del ambiente siempre le hemos dicho que que nuestra nuestra carrera como luchadores profesional o como como deportista siempre ha sido de 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 marcar historia siempre hemos marcado como cosas importantes dentro de aunque muy poco lo saben por ejemplo en este caso nosotros fuimos el primer grupo que ya nos hizo el examen de 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 luchador en la arena méxico ni en la colisión sino fue en velódromo fue el primer grupo porque y también fue el primer grupo que de de un profesor nuevo que rompía récord que eran desde el setenta y cacho o sea imagínate qué récord o sea que no había mi mi carnal rompió el récord en lucha intercolegial de cincuenta y tres segundos le le aguantó yo uno uno quince en olímpica y un compañero que era igual alumno de del profesor también rompió un récord entonces es algo muy 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 importante dentro del ambiente posteriormente nosotros duramos hasta el dos mil diecinueve que una alumna igual del profesor este más que el año dos mil rompió récord de hecho rompió los tres récords este en el dos mil veintiuno que es este mis delicios la la que ahorita anda ahí en Luchatitlán como ay se me fue el nombre pero ahí anda anda luchando entonces si si lo ubicas bueno hemos es algo que 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 pues muy poco sabe no entonces este pues son cosas que que te marcan y que le quieres seguir echando ganas y si a los seis meses tú sabes que para sacar la licencia o no sé si lo sepas pero para sacar la licencia de la ciudad de México es lo más difícil que pueda haber este pues es que es todo todo tu entrenamiento o sea es difícil si no estás preparado obviamente pues estás preparado pues 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 sí y aún así es la presión porque nosotros íbamos preparados pero con la incertidumbre creo que le digo a mi maestro que de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida o sea quedarme en la UNAM pues fue así como que bueno está bien pero que me hayan dado mi licencia no hombre eso no tiene no tiene satisfacción más grande era lo que más deseaba en la vida porque también en ese tiempo fue la primera vez que a partir de nueve podías usar máscara de nueve para abajo luchador sin máscara entonces algo bien importante que la afición no sabe y creo que se debe difundir esa información porque pues todo luchador que trae importa máscara si eres de la ciudad de México aclaro si eres de la ciudad de México es porque pasaste con muy buena calificación el examen ah fíjate esa novela ese es buen dato ese es muy buen dato si si y pues ahí así empezamos con todo esto yo ya tenía mi licencia después mi maestro me dice sabes que mijo yo ya le enseñé lo que le tenía que enseñar y se me va a ir con Rigo Mendoza la Arena México ah bueno está bien pero a veces no es tan bueno que te recomiendan o que te manden sabes muchos piensan que no es lo mejor del mundo y no 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 ya la tienes más complicada no es 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 el doble o es peor porque pues te exigen más hay un compromiso más fuerte por ejemplo en nuestro caso nosotros estamos formados a la vieja guardia siempre andar bien vestidos darle el respeto al público bien bien perfumados o sea sabes darle el respeto a nuestro deporte lo que le creciadamente se ha perdido sí y es también entendible también no hay que estar peleado con o sea si si no puedes porque también entiende que que hay veces que que viajan mucho los luchadores bastante es bastante bastante y por comodidad y por lesiones luego es bueno pero siempre andar bien a la línea si vas a estar de pants un pants completo que te veas elegante que te veas galán no no este mal ¿verdad? y yo creo que en cualquier carrera o sea yo lo manejo mucho como como abogado pues hay veces que no me voy de traje a mis audiencias sino voy de camisa de pantalón de vestir por comodidad porque los trayectos sabes igual lo veo aquí o sea con que te veas agradable a la vista más que suficiente este y ya pasamos ahí y y pues sí fue 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 otro fue una maravilla haber empezado a entrenar pero ahí te va algo divertido y chistosito pues ya teníamos la licencia ¿no? entonces nos decía el profe Ringo oye amigo este ustedes ya tienen la licencia ¿verdad? sí 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 ¿cómo ven? si se avientan una luchita y no pues está bien y ya tienen nombre no no tenemos no pongamos como sea entonces empezamos a luchar escondidas de mi maestro porque mi maestro nunca quería que lucháramos sino él tenía como que ya me había marcado el plan de nosotros pero pues uno es inmaduro y joven claro ya empezamos a luchar y escondidas hasta que nos cachó un día y me dijo bueno mijo me da gusto que usted llegue bien a las arenas o a la lucha dice pero lo que no me agrada es que ande luchando porque dije que me tiene que acabar la carrera hasta que me acabe la carrera usted va a poder luchar en forma porque al rato le va a gustar el dinero está joven y se gana buen dinero si lo haces bien es como cualquier trabajo mijo y como los veo a ustedes dos bien entusiasmado y así la verdad es que yo prefiero que no luchen y ahí tuvieron un problema Ringo y el profe por nuestra culpa de que déjalo luchar pues si están bien y el otro no pues todavía no total que los dos se pusieron de acuerdo y no ya no hasta hasta que pues terminamos o sea si fue un buen rato así escondidas y muchos pensaban que éramos sus hijos pero no nosotros simplemente éramos alumnos y ahora como como es muy interesante realmente lo que me estás contando pero me gustaría preguntarte la familia como tomó el tema de ya meterse a incursionar dentro de de la lucha libre ¿qué parte de familia? ¿mi familia? ¿o o qué familia? es que no no tu familia como tal tus papás ah mi familia mira ve por mi abuelito gracias a Dios gracias a él él era el que me el que el que siempre me motivaba ¿sabes? los que no están como que al principio de acuerdo eran mis papás porque ten en cuenta que pues ellos son profesionistas y y y por la situación del país más bien como que pensaban que 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 no era algo tan bueno por el tipo porque muchos se quedan con que el espectáculo y ahí pero ellos veían el después del espectáculo había veces que que pues llegábamos lastimados igual que una que la familia es igual la pareja o sea igual cuando por eso es muy difícil que llegues a tener una relación con alguien porque es bien complicado la otra parte después del espectáculo pues fue medio complicado pero vieron que que lo hacíamos con respeto y con y sobre todo con 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 pasión porque ellos también están ambos mis dos padres tienen como que la misma formación de que sus padres les dijeron que lo que vayas a hacer hazlo y sé el mejor entonces este y siempre con respeto y dignidad a lo que vayas a hacer así seas lo que seas pero 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 echándole mucha galleta y con mucho corazón totalmente toda la razón en esa forma de de pensamiento y ahora pasando a ya regresando al tema lucha libre como tal sí el ocupar este personaje que que al final del día sobre tus hombros estás cargando el legado de de como lo comentaba al principio de uno de de los luchadores más rudos y más históricos en la lucha libre fíjate que yo siempre lo quise como te comenté o sea yo de hecho desde antes yo le decía oiga profe denme uno de sus nombres este yo yo quiero su nombre y siempre le decía no está bien bonita su máscara digo como que me queda bien y por eso mucha gente llegaba a pensar que era mi papá porque yo le decía oiga pero haz de cuenta que él iba caminando hacia allá sí pa ahorita voy pero yo lo hacía en broma o sea y a los chavos del grupo como yo era la punta ahorita no se preocupen ahorita yo hablo con mi papá pero no echen relajo pero yo lo decía de broma sabes o sea siempre de broma nunca me imaginé que llegara a suceder y es lo hermoso de la lucha libre este doy mucho doy mucho preámbulo pero es para que veas el amor y el cariño que yo le tengo al personaje y obviamente el respeto entonces yo siempre 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 le dije siempre siempre lo decía con toda mi alma y en ese momento pues lo tenía otra persona que ya todos saben lo rentaba y pues desgraciadamente para él pues hizo las cosas mal afortunadamente para mí porque pues gracias a eso yo tengo el personaje y volvemos a otro punto de 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 lo que decíamos de que siempre hemos marcado como bueno mi carrera siempre ha estado marcada de de cosas históricas eh me presenta en una pandemia y y me di cuando me habla estábamos hablando y me dijo oiga amigo y usted ya acabó la carrera y ya digo no pues ya acabé ya estoy ejerciendo y y y me dice y lo del nombre digo no pues si usted dice que que ya están ocupados y pues ya yo ya lo veo difícil y me dice mañana lo presento como más que el año dos mil junior como si nada nada que yo pensé que me estaba vacilando porque luego me vacilaba y dije no está bien no pero yo ya yo ya me dedicaba al derecho primero estuve eh fui mp federal entonces pgr cuando me da el nombre estaba en la subdirección de el instituto de derecho de autor entonces este yo pensé que era broma y mi hermano andaba en la secretaría de finanzas este pero siempre siempre a la hora de la comida como nos quedaba muy cercano siempre tratábamos de comer junto y este y pues siempre platicar no porque siempre somos muy unidos mi carnal y yo entonces este nos marca eh mijo y que pasó este la entrevista es un medio muy importante dentro del ambiente de la lucha libre este nos están esperando y déjame que hey nos está bromeando yo creo a ver mándame la ubicación no yo no sé mandar eso este a ver apúntala órale pues ahora me ves y llegamos y tú ves la entrevista cuando me me entregan el nombre y me dan pues nada que ver con el cuerpo que cargo ahora cuando estás en el gobierno o en cualquier trabajo de de un horario más en el gobierno pues comes cuando puedes y lo que hay y por el tipo de cargo que yo tenía pues era muy difícil comer sanamente me entiendes yo ya no estaba tan dedicado a la lucha libre yo me iba a escondidas a entrenar al al deportivo de mi maestro siempre tuve hasta fecha que yo tengo llave de ahí para poder entrenar pero en ese momento yo iba como a mis horarios y pues no es lo mismo entrenar solo que entrenar en grupo me entiendes entonces este pues pues así fue y afortunadamente los dos íbamos de traje mi carnal y ya este le dice mi hermano no pero hay que decir que salud de por si ya el nombre está así y así y así a él se le ocurrió decir pues la verdad lo que es y pero si me dijo pero va a ser la ceremonia como un junior y volvemos al punto damas han sido como tres cuatro juniors que los presentan así con esa solemnidad de de tener el pasamontañas negro y entregarle la la máscara el 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 papá leyenda entregarle la máscara a su junior este es el hijo del santo blue demon rayo de jalisco y máscara año 2000 de ahí en fuera no ha habido esas esas ceremonias entonces si es algo muy importante si si totalmente o sea y y y más de la la forma como ocurrió no totalmente inesperado y después de eso pues ya 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 pero pero a la vez pues pasó una pandemia ¿no? y si me gustaría que me diera chance de decirlo porque pues fue una pandemia este gracias a él yo no sufrí con la cuestión de de económicamente ¿no? de porque temblaba llovía pues a mí me caía mi mi pago ¿verdad? pero hubo un punto donde yo tuve que hablar con 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 mi jefe aunque yo estaba con el director estaba en la subdirección con el director y dije ¿sabe qué? usted sabe que siempre ha sido mi sueño esto entonces este yo no le quiero fallar y porque me invitaban no había luchas y las que habían eran a puertas cerradas era algo que estaba viviendo la humanidad nuevo entonces era algo nuevo todo nuevo pero no había luchas que afortunadamente para mí estuvo bien porque me preparé este pero había muchas firmas de autógrafos y y ventas de productos y cosas así ¿no? entonces eh me pues me iba me nos invitaban nos nos llevaban y nos pagaban por las firmas de autógrafos y todo entonces la verdad que nos fue muy bien entonces tuve que renunciar a mi trabajo ahorita yo estoy como litigante o sea yo soy mi propio jefe yo agarro los asuntos que yo quiero por el tipo de horarios este que todos en la mañana entonces este pues la gente vio mi proceso eh como en todo y más por ser un personaje como tú lo dices icónico y y todo lo que hizo el señor máscara año 2000 mi maestro es muy importante entonces siempre hay el el súper crítico siempre va a haber este el que defiende de capa y espada todo y la verdad es que está muy bien y yo lo respeto ¿sabes por qué? porque gracias a cada uno de ellos nosotros estamos posicionados antes te menciono éramos era el 80% de la afición tirándome de que está bien gordo ya modificó la máscara que que pena con el nombre no 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 todo lo que puede ser de hey yo lo viví y el y el 20 échale ganas tú puedes que porque era ese 20 que eran conocidos que sabían la historia detrás de pero eran muy poquitos eran muy 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 poquitos bueno me dijo mi maestro mire junior que pasó si le estoy dando el nombre es por algo si estoy confiando es por algo ahora tú dices que las redes sociales son muy importantes pues hay que hacer algo en las redes sociales vamos vamos a hacer algo que si te ocurra algo no pues hay que hacer el canal de youtube y las entrevistas y pues uno con ganas ¿no? y este y me dice bueno y por qué no grabas como entrenas pues yo veo que andan con el celular hasta en el baño y que ¿por qué no te haces todo eso? no pues tienes razón y entonces así es como la gente el 80 que no me quería y que no me que decía que era lo peor y todo ahora es el 80 que me apoya y un 10 un 20 que ya no me que ya nada más me tira o ya ni me tiran ya pues demostramos con el trabajo lo que sabemos hacer y lo que nos gusta y que dignificamos o sea nunca más este vieron a un máscaraño 2000 con mal físico arriba del ring ni tampoco vieron con falta de condición ni nada de eso gracias a que hubo la pandemia porque yo creo que se hubieran subido en su momento pues si hubiera estado todo gordo y todo mal hecho y sin y sin aire pero gracias a Dios no pasó así Dios estuvo de nuestra parte ahora tienes toda una carrera por delante ¿cuál es tu propósito en 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 el tan bonito mundo de la lucha libre que puede ser muy complicado pero también puede ser muy muy noble la lucha libre es un deporte que afortunadamente es muy noble también no yo yo de hecho yo ni me quejo hermano al contrario yo estoy disfrutando yo por eso todas mis historias pongo que o en mis publicaciones yo disfruto el proceso todo el proceso este pues la ambición la ambición siempre es estar en lo mejor de lo mejor no dejar mal el nombre en ningún momento creo que hemos hecho bien las cosas lo que sí se lo dije tanto cuando me dio el nombre como se lo he dicho sin cámara sin nada yo quiero internacionalizar el nombre y que esté en una empresa grande y lo voy a hacer me cueste lo que me cuesta ahorita hemos este gracias a Dios ya tenemos la visa de trabajo para toda la gente que son empresarios de allá del otro lado este tenemos visa de trabajo ya para poder trabajar en en Estados Unidos y ve ya se enteraron que tenemos y ya hay unas fechas que posible posteriormente se las vamos a ir mencionando entonces esa es la tirada internacionalizarlo mi maestro lo hizo solamente en Estados Unidos toda Sudamérica Japón no porque eran muchas horas de vuelo y era mucho tiempo sin estar en el país aunque piensen que es broma y es cotorreo y que la gente diga que muy machos y que muy mexicanos la verdad es que sí aman mucho al país aman al país como no tienen ni idea los aman mucho al público ellos dicen y ahora lo entiendo bastante que el público es nuestra familia ustedes como medios son nuestra familia porque sin ustedes nosotros pues pasamos por desapercibido y sin el público pues mucho menos o sea entonces ahora ya entendí eso y entiendo el por qué nunca se quiso ir a a Japón y si iba a Estados Unidos de verdad es porque pues solamente iba a luchar y regresaba pues yo quiero yo sí quiero internacionalizarlo ok y y vas a ver que lo vas a lograr porque me ha tocado ver y por lo que he visto en los sociales en todos lados el público tanto a ti como a tu hermano nos han recibido de una forma increíble creo que afortunadamente en algunos puntos como lo comentábamos hace rato o como lo comentabas tener el nombre tiene sus beneficios tus pros como sus contras también pero vas a ver que que si se va a poder es todo un proceso todavía eres muy joven todavía tienes pues un camino muy largo por recorrer y déjame agradecerte por la entrevista como lo dije al principio tu accesibilidad tu disponibilidad me gustó mucho y creo que eso es algo que pocos luchadores tienen y también pocas personas tienen de aceptar y hacer entrevistas como tú lo estás haciendo en este momento y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy algo más que te gustaría agregar no agradecerte la verdad es que muchas gracias a ti de verdad porque pues gracias a ti nos acercamos a más gente a más público y este si solamente algo que gracias a dios este pues ya nos identifican como los machos y eso es bien importante porque algo que nos dijo mi maestro a mí y a mi hermano es que uno tiene que ser original o sea es como como el que tiene un hijo no se llama Antonio pero no porque se llama Antonio va a ser igual a su papá no entonces nosotros ya sabemos ya sabemos que los capos solamente fueron más caraño 2000 universo 2000 100 caras y Apolo Dantes no va a haber nadie más aunque quieran haber copias quieran haber todo la gente sabe que los únicos son ellos los hermanos Dinamita pues nada más son tres no hay más entonces haber hecho que la gente nos identifique como los machos fue algo bien bonito porque ahorita ya todos nos reconocen como los machos y todos de sus gustos a él siempre le ha gustado la música y él siempre aquí hizo un traje como mariachi vamos a sacar un traje como mariachi y gracias a un diseñador amigo nuestro nos hizo las mallas y las mallas es el antifaz en diferentes posiciones para que para que diera la forma como mariachi no pues agradecerte eso lo quería recalcar bastante porque si es bien importante eso de que de que de que ya gracias a Dios ya nos identifican como los machos y pues nada agradecerte a ti a todos tus aficionados y espero te haya te haya gustado la entrevista no bastante bastante si alguna me contaste cosas muy interesantes algunos datos que no sabía y que ahora ya sé y pues nada nuevamente agradecerte y pues espero que conocerte prácticamente en persona para ver que más podemos hacer órale pues a mí me gustaría mucho ahí tenemos también el canal ahí podemos hacer varias cosas y pues nada agradecerte agradecerte a todos los aficionados y solamente me queda decirles que nos sigan en nuestras redes sociales más caraño 2000 junior todo en letra y en tiktok y en youtube más caraño 2000 y su junior ahí van a ver y si a ti te gusta muchísimo la lucha no es por aventar el comercial pero si te gusta mucho la lucha este no pero de verdad si te gusta bastante la lucha libre en ambas y como yo lo percibo todas las entrevistas que vas a ver ahí te van a encantar porque son leyendas y es una plática entre amigos entonces yo sé que te que te va a gustar muchísimo y son ya entrevistas que pues vea muy pocas veces las dan las leyendas entonces pues disfruten un poquito de esas pláticas que hemos tenido exactamente bueno pues ya saben para que vayan si quieren ver contenido de calidad de lucha libre vayan a ver el canal y también no se pierdan todo el contenido que hacemos en gigantes del ring en tiktok porque ahí está lo vero bueno de la lucha libre también muchísimas gracias nos vemos hasta luego que tengan un buen día y pues ya sabe no nos falle pues señoras y señores niños y niñas ya tuvieron la entrevista con Máscara Año 2000 Junior sinceramente me gustó mucho me dio datos que no sabía y otros muy buenos que 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 se me quedarán marcados muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse por estar con nosotros en la plática con Máscara Año 2000 Junior no se pierdan todo el contenido que estamos haciendo tanto aquí en Facebook estamos empezando a subir todo lo que todo lo que se hace en las redes sociales de gigantes del ring en tiktok todos vayan a seguirnos a tiktok en Instagram también síganos en gigantes del ring y en el potro de acero en tiktok también en todas las redes sociales síganos gracias por ver el contenido ya llegamos a 20 mil seguidores en tiktok y pues no no me queda más que decir que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo ya saben que yo soy su amigo el potro de acero y nos vemos en la siguiente entrevista hasta luego bye